hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más y hoy vengo pues con una comprita esto es un vídeo extra hoy para mí es sábado día 2 de abril y esto seguramente lo estaréis viendo domingo 3 de abril ya os digo vídeo extra en exclusiva de hoy para hoy casi bueno he ido a bonaria y me he dejado 64 con 18 vale y esas son las compritas así que comenzamos bueno pues os voy a ir diciendo los precios porque prácticamente salen todas las bandejas en lo único que nos sale es en las patatas que la malla son 3 con 96 que más los huevos 1 euro 45 que nos acabamos de dar cuenta que me lo han cobrado dos veces y sólo llevo unos así que después bajaré aunque no creo que rasque nada ya porque esto claro hay que mirarlo in situ sino pues mala suerte sal fina que me ha costado 24 céntimos porque estoy esperando las ofertas del euro de al campo pero no sé qué pasa que no vienen las pizzas que son a 97 céntimos y el pan de espelta que es a 1 euro 80 y los panecillos que vienen 15 1 euro 50 vale lo demás todo lleva el precio aún así aquí están por si los queréis ver y voy a pasar a enseñaros lo vale bueno pues mirad he cogido butifarra de esta que ya viene individual vale esa lleva pimienta sale muy buena y me ha salido 4 con 64 este blister después también he cogido yunganiza fresca bueno longaniza fresca salchichas de toda la vida y estas son 3 con 76 tengo que coger más cositas pero ya os digo que estoy esperando al campo a ir al al campo aunque aquí suelo coger bastante carne en el bonaria y todavía me queda algo carne picada de vacuno y cerdo ternera y cerdo estará utilizo yo para hacer las albóndigas vale o alguna vez también para hacer pasta y queda súper rica la verdad tenéis la receta también por el canal y estamos salido por 5 con 23 luego esto que lo voy a hacer hoy mismo son unos con unos muslos abiertos para la brasa y lo voy a hacer en la freidora de aire vale y este sale 2 con 96 ya viene con las especias para ponerle y he cogido 2 el otro debe estar por ahí estos son contramuslos también preparaditos ya sin piel para hacer al horno o en la barbacoa en la barbacoa iba a decir yo sí bueno si en la barbacoa pero yo ya sabéis que barbacoa no tengo para hacerlo en el horno en la freidora de aire vale o con un arrocito o así 2 euros con 76 esto yo creo que está bastante bien y panceta panceta que también voy a hacer hoy en la freidora de aire y está salido 2 con 95 estos son los panecillos que vienen 15 están muy bien yo los meto ahora en el congelador y cuando quieren uno pues se sacan un panecillo o bien para bocadillos o a media tarde media mañana para una merienda o simplemente para acompañamiento en la comida este es el pan de espelta 100% harina de espelta me la habéis visto en más de una ocasión hacía tiempo que no cogía y ahora vuelto a coger cojo 2 normalmente este pan en casa vuela pero si no lo meto en el congelador y ya está esta es la sal que he cogido bueno sal normal y corriente porque ya os digo que es que no me queda y estoy esperando ahí apurando para ir al al campo las pizzas pequeñitas son estas que esto lo metéis en la freidora de aire y os queda vamos divino de la muerte yo las meto en congelador ahora mismo y esto tal cual congelado lo pongo en la freidora a 210 minutos y te quedan unas pizzas vamos espectaculares son pequeñas pero mis hijas se ponen dos vale se comen dos cada una y listo que tenéis prisa que estáis fuera o tenéis hijos así más mayores como las mías suelo hacer en un momentito y fenomenal bueno carcasas de pollo porque ha venido el frío oiga yo no lo entiendo pero estoy pelada de frío no sé si me notáis en la voz me he resfriado así que me apetece hacer caldo y voy a hacer un caldito de pollo y he cogido pues estas carcasas me ha salido por un euro con 11 huevos los famosos huevos que me han cobrado dos y sólo hay unos los veis en general más no sé como luego hemos cogido jamón aparte pues a lo mejor la nos habíamos olvidado dicho hay el jamón pues yo creo que los ha vuelto a ver hemos vuelto a pasar y esto pasa por no mirar el ticket en el momento así que bueno me han cobrado un euro 45 de más estos son los huevos las pizzas ya os las enseñado la bandejita con las hierbas para el caldo que sale a un euro 23 yo aparte le voy a poner hoy somos tres sólo para comer así que como me sobra de aquí un muslo le voy a poner un muslo más y este muslito se lo comerá cooper veis está más salido por 2 con 34 y queda súper rico también he cogido secreto de cerdo que esto lo adobo y lo mismo en la freidora de aire oye una maravilla y gastáis súper poca luz 2 con 29 y el famoso jamón que siempre compro que alguna de vosotras me habéis dicho que gracias a mí lo habéis conocido y ahora lo compráis sale muy bueno y así en formato familiar pues sale más económico este me ha costado 7 45 y el de aquí 750 vale pero mirad aquí llevan casi 600 gramos y en este lo mismo así que bueno pues un kilo 200 de jamón prácticamente vale y las patatas que a mí sólo me gustan para todo para hacer todo freír cocer asar y demás hervir no sé cocer son las que más me gustan estas o las de los que vale son las que mejor me van ya os digo con tres euros y pico no me han costado a ver estaba por aquí pero la verdad es que salen súper buenas si 3,96 3 kilos vale así que sale carilla pero es lo que os digo es la que mejor queda para hacer por aquí os dejo mi comprita en área de guisona o bonaria como vosotros lo conozcáis y me voy a poner a hacer la comida ya porque es un poquito tarde así que os deseo un feliz fin de semana bueno en este caso como lo estáis viendo en domingo que acabéis de pasar un buen domingo os espero mañana en el próximo vídeo chao y